El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene Yo voy a lavar a creer, ¿y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar, en el Espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar, en el Espíritu y en verdad. Yo voy a lavar a creer, hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a lavar a creer, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar, en el Espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar, en el Espíritu y en verdad. Ya llegó, ya llegó, Dios santo, ya llegó, ya llegó. ¡Gracias! 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 Y su santo le alaba, y su santo le alaba, y su pueblo le alaba, y su pueblo le alaba. Adoración, 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 adoración Llévame, 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 llévame por tu poder, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. Llévame, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. Llévame, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. Llévame, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. Llévame, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. Llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. Llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. Llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. Llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. Llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. Llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios, llévame por tu poder, Espíritu Santo Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 a su pueblo y al diablo